Perino de tu mamá Por allá está, pero aquí tenemos Por ejemplo, por allá está el animal sagrado, la vaca La vaca, el aíla Aquí tenemos al animal sagrado El político Allá tienen ellos rápidos y furiosos Y nosotros tenemos los tarro de concha Por allá está, pero aquí Oye, por allá tenemos los gringos y aquí los pelones Los hijos de Tura Lunes a viernes de 7 a 10 por Turbo 98 En el mes de las madres Llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar A la VER De manera fácil y con financiamiento Hasta 48 meses para pagar Utiliza tu tarjeta feria del hogar O solicita tu crédito de feria Y compra los regalos de mamá Aprovecha un 8% de descuento Más descuentos adicionales En los comercios afiliados Y llévatelo todo Para más información llámanos al 809-200-1244 Y en las redes sociales a la VERRD A la VER, asociados con el servicio Les habla el pediatra doctor Octavio González Diván Como abuelo y pediatra, yo recomiendo Alacta Plus Clínicamente comprobada Con una mezcla de nutrientes como DHA, prebióticos y beta-glucano Que ayudan a fortalecer el sistema inmune y favorecen el desarrollo mental Alacta Plus, marca número uno recomendada por pediatras Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo o complemento de la leche materna Total Excelium te trae una promoción donde puedes elegir tu premio Como irte en un crucero con cuatro amigos por el Caribe O cambiar todos los electrodomésticos de tu casa Pa' que ni salgas Por cada mil pesos de combustible Total Excelium recibes un boleto Inscríbete en eligetotal.com y podrías ganar premios instantáneos Y elegir entre ocho increíbles premios el que quieras ganar como premio final Porque Total, todos queremos cosas diferentes Participa para ganar lo que más te llena Total Excelium, el combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro Leisa, tu única loto tiene para este miércoles 86 millones Veintisiete del loto y cincuenta y nueve del loto más Ochenta y seis millones acumulados Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios Descubre la nueva imagen de Brugal XB Reconócelo por su relieve en la botella y forma renovada Con su sabor y suavidad excepcional de siempre Un ron alijado hasta por ocho años en dos tipos de barricas La mezcla perfecta Brugal XB, nueva imagen Shirley Experience Brugal, la perfección del ron El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Alegras mis mañanas, nos encanta compartir Aunque no todo es perfecto, tú lo eres para mí Me haces sonreír Con el sabor de aquí Despierto pensando en Burger King Despiertos desde las siete de la mañana Alegra tus mañanas con desayuno en Burger King Esta es tu oportunidad de montarte en un vehículo nuevo usado en la Feria Nadive Regional Norte Del dieciséis al veintiuno de mayo en el Gran Teatro del Cibao Adquiere el vehículo que deseas con las mejores condiciones del mercado En el Banco Popular te garantizamos las condiciones de feria desde ahora Para que no tengas que esperar Banco Popular, a tu lado siempre Kendall te recuerda que conducir y chatear es un riesgo mortal Cuida tu vida Nosotros cuidamos tu vehículo Manuel Arsenio Ureña Esa roja es famosa Ey, hola Pero tú tienes mucho tiempo trabajando aquí recomendando trojas rojas Sí, esperando que algún día Yo quiero una batería de inversor Oh, la troja roja Baterías trojan La roja La que dura Esa roja es famosa Con la afeitadora vieja Con la nueva Permacharp 2 de Gillette Ahora sí Óyela que hay Siente la diferencia Porque el secreto está En las dos hojas de la nueva Permacharp 2 Que afeitan mejor que solo una Una afeitada más suave y más al ras Y solo te cuesta quince pesitos Compruébalo tú mismo Te lo digo yo Fausto Mata Boca de piano Pide tu Permacharp 2 Porque dos hojas afeitan mejor que una Y es de Gillette Entrenaste todo un año para la décima edición de la Copa Coca-Cola Un año entero para mejorar su patada Un año completo para perfeccionar cada jugada Y pronto tendrás la oportunidad de mostrarlo en la cancha Prepárate para jugar por tu colegio a partir del 12 de mayo Más información en Facebook Copa Coca-Cola E Instagram Copa Coca-Cola Underscore RD Cacerío presenta Ligeras recetas de recién casados Hoy prepararemos desayuno sorpresa Tomamos un molde para muffins Y cubrimos el fondo con aceite de oliva Colocamos lonjas de jamón pechuga de pavo cacerío en los huecos Y vertimos un huevo entero en cada uno Agregamos puerro picado Y llevamos al horno por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit Sazonamos con sal y pimienta Y listo Perfecto para sorprender a tu esposa Y hablando de esposa Amor, ¿tienes hambre? Prepara el desayuno La vida en pareja está hecha de pequeñas historias Aprendamos a verlas de una manera más ligera Cacerío Ligeros cambios Cuando quieras tus sueños realizar Debes saber que conmigo puedes contar Para apoyarte en tus ideas Sin importar las que sean Escribiendo historias de la mano contigo Puedes crecer conmigo Puedes contar conmigo Cuando me necesiten Solo llama o ven Puedes crecer conmigo Banco ADM Treinta y cinco años Haciendo mejores historias juntos El banco que da la mano Mad Men Barber Shop Un espacio para caballeros con estilo Que ofrece el mejor servicio de barbería tradicional Nuestras especialidades incluyen cortes de cabello Scissor Work Face Estilos en Blower Faciales masculinos Y todo a cargo de los maestros en barbería De todo el Cibao Y mientras esperas Disfrutas de nuestro Whisky Bar Y torneos de billar Mad Men Barber Shop En Plaza Internacional Primer Nivel Santiago Ven y vive la experiencia De una barbería de New York Mad Men Barber Shop Yo fui el que veo Todos los juegos de fútbol Desde que era una pioja Y desde que tengo el balón de la sele Me están casi firmando Contágiate tú también De la fiebre del fútbol Con los balones de Malta Morena Reúne tres etiquetas Más ciento cincuenta pesos Y busca el balón de tu selección Más una barquilla de línea tradicional En las heladerías BOM Son cuatro diseños a coleccionar Busca el tuyo ya Malta Morena Energía para tu mundo Promoción válida hasta agotar existencia Algo nuevo para mí Cuando algo llega a tu vida Algo que nunca se ha usado Algo reciente Vivir una nueva experiencia Cuando tú compras algo O te hacen un regalo Tú también puedes vivir la experiencia De montarte un vehículo cero kilómetros Con la promoción Verano sobre ruedas Del encanto Y también ganar miles de pesos En órdenes de compra Todas las semanas Por cada quinientos pesos de compra En nuestras tiendas Recibirás un boleto Con el cual estarás participando En la rifa de una Hyundai Tucson dos mil dieciocho Cero kilómetros Además de los sorteos semanales De veinticinco mil pesos En órdenes de compras Para varios ganadores Los sorteos serán realizados Los lunes En el programa Ustedes y nosotros Por el canal veintinueve La vida tiene sus encantos Y el nuestro es hacerte Vivir nuevas experiencias El encanto Abre tu puerta a la solidaridad A que la salud La educación Y el alimento Sean accesibles a todos Abre tu puerta al futuro Uno en el que nadie Se quede atrás Por falta de oportunidades Siube llama a tu puerta Para conocer tus necesidades Y las de miles de dominicanos En situación de carencia Porque el gobierno Trabaja por una república Más justa Equitativa y solidaria Participa Siube Ábrenos tu puerta Ábrete al progreso Vicepresidencia de la República Dominicana Heladero Dame una de coco Do de bizcocho Y tiene de fresa Me da do también ¿Cuánto me hace mi hermano? Eso en un ochenta mi jefe En ese momento Manuel recordó Que se quedó sin efectivo Camino al parque Pero también recordó Que ahí mismo en la esquina Tiene un cajero una red Tu efectivo estará cada vez más cerca Con una red La nueva y más grande red De cajeros automáticos del país En la que podrás realizar Todos tus retiros y consultas Sin cargos adicionales Para los clientes de Ban Reservas Y Banco BH de León Una red La red de cajeros Más grande H Y D A 98.3 Santiago 98 Lúmero La Música La Emisora De Duta Música Número La Música ¡Gracias!